Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá Buenos días, buenas tardes, buenas noches Europa, África, Asia, Oceanía Hoy miércoles 11 de julio A los enfants de la patrie Les joues et bois est arrivés Felicidades Francia y franceses Ya estáis en la final Y hoy miércoles a las 8 horas otro partidazo Inglaterra-Croacia El de ayer fue uno de esos partidos que uno no quiere que termine nunca Yo quería que marcase Bélgica para que hubiese prórroga Treinta minutos más Treinta minutos más Qué delicia, qué delicia, qué pasión, qué tensión Más allá de que se practicase un fútbol estéticamente hermoso Si hubo un fútbol táctico, una pelea de cada balón Bélgica procuró de todas las maneras posibles atacar la defensa francesa Propuso, propuso fútbol Y Francia, Bélgica no le permitió desplegar el fútbol de contragolpe Pero Francia, balón parado y una defensa impresionante y un centro de campo que tiene un gran músculo ¿Sabes que Francia tiene una cosa que huele a campeón? Y es, como ha pasado en otros mundiales Que en cada partido suele destacar un jugador diferente No es siempre el mismo Sí, no hay una figura, hay un grupo Que hace que en cada encuentro, según el rival y según la táctica a desempeñar Destaca más un jugador o destaca más otro jugador Así es, así es Ahí es cuando hay grupo Impresionante, ¿no? Porque Mbappé, un gran partidazo contra Argentina Sí Los dos siguientes partidos, jugador normal y corriente Ayer tuvo algunos destellos Destellos Pero algunos destellos Griezmann también tuvo destellos Pero no fueron tan protagonistas como en partidos anteriores Claro, interesante, ¿no? Que dos defensas centrales como Varane y Untiti Destacaron En los dos últimos partidos consiguieron marcar goles imprescindibles para su selección Los defensas centrales Sí, el partido de ayer terminó 1-0 y el gol fue de un defensa central De un defensa central Cuando están defendiendo lo hacen muy bien Pero corren la banda realizando grandes centros o algún gol como el de Pavard Entonces una selección muy interesante con un centro de campo Sí, con Pogba Pelean Pero tienen técnica Ayer dieron algunos pases muy interesantes Y conocen el fútbol, ¿no? Me parece que leen bien los partidos Y es una selección muy joven Me pasa a recordar que es la segunda más joven Una media de... No llegan a 24 años de edad La media de los 23 jugadores seleccionados por Francia Que ya perdieron la final de la Copa de Europa De selecciones con Portugal Sí, pero ya perdieron Pero llegaron a la anterior competición que disputaron Llegaron a la final También Llegaron a la final O sea, es una selección que ha insistido, ¿no? Que es muy interesante De Chan está realizando un gran... El entrenador francés Un gran mundial Y puede unirse a Zagallo y a Beckenbauer Que fueron campeones del mundo como jugadores Y como entrenadores de sus selecciones Puede sumarse a esa terna de Chan Que conquistó la primera y hasta ahora única Copa del Mundo de Francia Como capitán Y ahora lo puede hacer como seleccionador Sí, de Chan estos meses atrás Ha tenido que tomar decisiones complicadas para la selección Como por ejemplo dejar fuera a Karim Benzema Que es un delantero descomunal Pero por cuestiones ajenas al fútbol Tuvo que tomar una decisión Y parece que esa decisión ha sido acertada Claro Que le hizo bien al grupo Así es Claro, siempre hay que tomar decisiones difíciles Un seleccionador o un entrenador Siempre hay que tomar Pero las decisiones difíciles Es porque lo que hay que respetar es el proyecto deportivo Si se respeta el proyecto deportivo Si dejamos que nos legisle un proyecto Entonces es beneficioso para todo el grupo Aunque algún jugador o algún técnico Tenga que pasar a cumplir otro tipo de funciones Un dato interesante Que recordaban ayer los periodistas Cuando estaban jugando Francia y Bélgica Y como estaban jugando Que España le ganó a Francia y le ganó a Bélgica En los amistosos previos En los amistosos previos Que se había ganado 0-2 respectivamente Sí Sí De Bélgica Aquí en este programa ya hemos hablado Antes de empezar el Mundial Sí, nos gustaba Ya era una selección que destacaba Y que ha realizado un gran fútbol Courtois un portero impresionante De Bruyne Hazard Lukaku Un tridente brutal Y un centro del campo Que sabe manejar el balón Con una defensa muy férrea Bueno Ha hecho una A mí me gustaría que Croacia Quedase tercera del Mundial En el partido que se jugará el sábado No sabemos todavía el rival Tercera Croacia O sea que adivina una final Inglaterra-Francia Porque ha dicho tercera Sí, sí, sí Yo creo que Bélgica Es mejor selección que Inglaterra Y que Croacia Por eso que cualquiera de las dos Que quede eliminada El partido de hoy Se va a enfrentar con Croacia Con Bélgica Para el tercer y cuarto puesto Y yo veo favorita a Bélgica Para un tercer y cuarto puesto De la semifinal de hoy No me atrevo a pronosticar Croacia Ha disputado dos prórrogas Que Inglaterra no ha necesitado Con tandas de penaltis Tiene dos jugadores un poco tocados Que son Bersalico Lateral derecho Y el portero Vamos a ver cómo están de recuperados Y en una semifinal Con Inglaterra Que puede llegar a la prórroga Que puede llevarnos a una prórroga El estado físico va a ser importante Así que aparentemente El estado físico Es mejor el de los Los ingleses No Sí Futbolístico Me parece que es mejor El croata Que tiene un centro del campo Que es una maravilla Con Rakitic Y con Modric Pero Los ingleses Van de menos a más Un equipo muy táctico El 60% de los goles El 60% de los goles a balón parado Una defensa muy férrea Un portero Que Inglaterra Adolecía de portero Desde hacía una década Y ha conseguido un portero Que no solamente para bien Sino que sabe dirigir al equipo Desde la defensa Vean los partidos No para de hablarle a los compañeros Se nota su presencia Que eso genera seguridad Al equipo desde la defensa Entonces esto es muy interesante Y sí, Croacia es Futbolísticamente a mí me gusta más El fútbol que realiza Croacia Que el que realiza Inglaterra Pero Vamos a ver Vamos a ver También he oído En estos últimos días A diferentes entrenadores Que decían Que en este mundial Quien ha propuesto algo diferente Eran Bélgica y México Sí, cierto Cierto Alguna innovación Técnica Yo sumaría a Japón Yo sumaría también a Japón Porque no solamente Japón no solamente ha propuesto Un fútbol De dibujos animados Diría yo Muy táctico Muy rápido Muy grupal Sino que además ha dado un ejemplo En el terreno de juego En las gradas Y en el vestuario Y esto es un ejemplo Para todas las selecciones Y para todos los equipos de fútbol del mundo De educación De civismo De respeto De deportividad Deportividad El fútbol no deja de ser un deporte Entonces perder con deportividad Ganar con deportividad Despedirse con deportividad Me parece que es algo Que no está reñido para nada Con el fútbol Ni con ningún otro deporte Ni con la vida cotidiana También en ese sentido En Benidorm En Benidorm En Benidorm Que está a 20.000 kilómetros de Rusia Sí Interesante Muy buen aporte Que haces Hernán Porque hay que felicitar A la federación rusa Y al gobierno ruso Por la organización Por la organización del mundial Las medidas de seguridad Quiero entender A nosotros nos pasó en el aeropuerto Nos ha pasado en las colas De los estadios Que hemos tenido que aguantar Y soportar tiempo Pero había una fluidez Había una tranquilidad Había mucho militar Mucho policía Custodiando El cuidado De todos los que asistían Al mundial Y sí En este sentido El mundial de Rusia Hay que felicitar A la federación rusa Hay que felicitar Al equipo ruso Que cayó eliminado Por penaltis Un partido épico Contra Croacia Un partido épico Rusia No es que haya desplegado Un fútbol preciosista Pero ha peleado Ha luchado Más allá de que algunos Duden De que hayan utilizado Sus jugadores Algún tipo de artimaña Cosmética No Con lo que tenían Han competido A más del 100% Claro Sí, sí Llevan preparándose Mucho tiempo Para su mundial Físicamente eran Increíbles Y luego Técnicamente No eran tan buenos Pero lo suplían Con esa pasión Que tenían Con ese compromiso Que tenían con su mundial Claro Y la afición rusa En las calles Lo ha demostrado A felicidad Como la afición Colombiana Recibió Con aplausos Y siguió el autobús Descubierto A la selección Colombiana En su regreso Al país Cosa extraña En España No pudimos saludar A los futbolistas Cuando llegaron Al aeropuerto Porque no salieron Por la puerta Principal No pudimos Entrevistarlos ¿No? Este mundial Venía raro No ha habido Esa comunión Entre la afición Y el equipo ¿No? Como ha habido En otros campeonatos No Iba Digamos Cada uno Por su lado Unos salieron Por una puerta Otros estaban Esperando en otra No había Esa Coordinación Porque Había Muchos Acudimos al aeropuerto Para Aplaudirles Para No para Criticarlos No para Criticarlos O ellos Suponían Que iban a ser Criticados Y salían Entonces Por ese motivo Por la puerta Que prejuzgaran No se dejaron Acompañar Ni en el mundial Ni después Entonces Hay una discordia Hay un silencio Hay algo no resuelto Ya tenemos seleccionador Ya tenemos seleccionador Ya tenemos Al 50% Los aficionados En contra Y al 50% A favor Ya lo hemos conseguido Ya lo hemos conseguido Somos rapidísimos Para conseguir esas cosas Pero si Han nombrado A un Bueno Luis Enrique Un técnico Que viene avalado Por su trayectoria En el FC Barcelona Sabe mucho de fútbol Y avalado por otros entrenadores También Avalado por otros entrenadores Pero Un entrenador Que ha generado polémica Que es verdad 50% están de acuerdo Otros 50% no están de acuerdo Bueno Ha generado polémica Aunque Tanto Quique Setién Que estaba en la terna Como Michel Han hablado bien Claro De Luis Enrique Como seleccionador Y otros Entrenadores Y jugadores Han dado su parecer Diciendo que les parece Un gran entrenador Muy estudioso Muy apasionado Jugador De la selección española Que se dejó la sangre Y le partieron la nariz Ha peleado por la casaca española Bueno Ficha por dos años Pero Lo interesante Es como Viene Anunciada La Parece que Parece como si Primero Se anunciase Yo no digo Que se hiciera así Yo estoy seguro Que la federación Primero eligió Al director deportivo Molina Que también Es un fichaje nuevo Para la federación Porque Fernando Hierro Se marchó como director deportivo Porque no tuvimos entrenador Y tampoco tuvimos Director deportivo En el mundial Así estuvimos en el mundial Así estuvimos en el mundial Entonces Se ficha Molina Luis Rubiales Conversa con Molina Porque el consejo de administración De la federación Ha decidido que sea Luis Enrique A Molina le parece bien Pero La manera de comunicar A la prensa Es que primero Se eligió Al entrenador Y después Al director deportivo Eso es lo que quedó Para la prensa No solo que se comunicó Una de las funciones Del director deportivo Es elegir al entrenador Efectivamente En cualquier club Por eso digo Que el protocolo En el que se Entonces Me parece que ahí Hay un Y después Yo no sé Si teníamos prisa Por elegir El seleccionador O no Pero bien Podíamos haber esperado Una semana Porque Luis Enrique Tenía unos compromisos previos Bien podíamos haber esperado Una semana Para Presentar al director deportivo Decir que estamos negociando Que tener que ir Y a los tres o cuatro días Se Se trae a Luis Enrique Y se le presenta en público Si Porque si lo haces El mismo día Con un día La figura del director deportivo Ya queda en entredicho Claro Por eso digo Que hay una cuestión ahí Que ya el planteamiento Es Como mínimo Se rompen ciertos protocolos Si Hay como un precipitación ¿No? Como también pasó Tal vez No lo sé En la destitución De Lopetegui Muy rápido todo ¿No? Se toman decisiones Muy rápidas Parece un poco impulsivo El asunto Sí Según la prensa Nosotros no tenemos acceso Nosotros no tenemos acceso De soldados Si los tuviésemos Se los comunica Pero según la prensa No se ha comunicado Con ningún capitán De la selección nacional Española actual No se ha comunicado La propuesta Del nuevo seleccionador Antes de hacerlo público Cosa que habitualmente A los capitanes Un parecer Al director deportivo Un parecer Que hubiera un consenso ¿No? La junta directiva De la fe Un consenso Y cuando ya Hemos conversado Entre todos ¿No? Informamos Y bueno Son cosas Que parecen extrañas Que llaman la atención Llaman la atención Llaman la atención Aunque después Pongamos todo el punto Y todo el acento Sobre el entrenador ¿No? Hoy venía un artículo En prensa Que me ha llamado Mucho la atención De un periodista Que hace unos 20 años Publica un libro De cuentos Se lo envía A los entonces Jugadores De la selección española Y tan solo uno Contestó agradeciendo El envío Del libro El libro era de Juan Cruz Del año 95 Periodista Muy interesante Por cierto Escribe muy bien Y En el libro Que se contaban historias Del fútbol español Luis Enrique Le llamó por teléfono Le agradeció Fue el único Que me llamó por teléfono Que me agradeció Y que comentó algo Sobre el libro Señal de que algo había leído Digo Puede ser antipático Yo no digo Que en algunas ocasiones Pero por lo menos El lector Es estudioso Es estudioso Es estudioso Es trabajador Le gustan las novedades Le gusta la tecnología Viene a aportar Un aire fresco A las lecciones Se ha partido la cara Por España En alguna ocasión Sí Conoce el fútbol internacional Ha estado En Italia Sí Estuvo en Italia Bueno Salió de la cantera Digo Que ha entrenado Ha dirigido Es un tipo muy estudioso Y puede ser un gran seleccionador Como estoy seguro Que lo habría sido Mitchell Y Quique Setién Estoy seguro también Pero si con ellos Hubiésemos hecho lo mismo En la manera de designarlos Hubiera sido yo Que no tiene que ver Con que Es Luis Enrique Que se ha presentado así Tiene que ver con la federación Y estos cuidados mínimos Estos pequeños detalles Son los que después En el terreno de juego Se muestran como lapsus Despistes Manos altas Faltas innecesarias Etcétera Bueno Porque también esta semana Se han dado ciertos Inconvenientes Con el partido de la Supercopa ¿No? De Barça a Sevilla Si se juega partido único Si se juega dos partidos Donde se juega Cuando se juega Y parece que la federación Como que ha impuesto Partido único Y una fecha Que el Sevilla No está muy Y una vez más La manera de comunicar La fecha El lugar Es inadecuado Porque llega Enfrentamiento Del presidente de Sevilla Con el presidente de la federación Que si tú dijiste Que no dije Que sí Que no Cuando están en el mismo barco Ven el juego de niños Que tú me quitaste Que sí Que no Que yo Que tú Presidentes De una institución Tan prestigiosa Como la El Sevilla Y el presidente De la federación española Es raro Como mínimo ¿No? Le llama la atención Y el presidente De Barcelona Callado Porque no tiene nada Que ver con él Sí Y entonces Es raro Cuando la decisión Puede ser interesante Vamos a Marruecos Y puede haber dinero Para el Sevilla Y para el Barcelona Y a los aficionados Se les puede decir Regalamos entradas Facilitamos Se puede buscar la manera Claro Se puede comunicar De tal manera Que sea una alegría Que se La supercopa de España Ya que no se celebra En Valencia Por ejemplo O en Extremadura O en Madrid Que podría haber sido Partido único También podría haber sido Pero Comunicar ¿No? Vender el producto Es ponerlo De una manera deportiva Más amable ¿No? Más amable Ahora que está hablando De los detalles Me acordé que En este mundial Hay un Un detalle Que llama la atención Y es que En todos los partidos La FIFA Se ha ocupado De que haya Exjugadores De cada selección Viendo el partido ¿No? Que parece un detalle Niño Pero Te lo acerca Más el partido Esjugadores y periodistas De otros países Han sido invitados Convocados Es decir Para hacer ¿Ves que Es una fiesta Vamos a participar Efectivamente Efectivamente Es una fiesta En la que A la que todos Tenemos derecho De participar No todos tenemos derecho A jugar los partidos No A jugar No Solamente 23 De cada país Pero si participamos Si Disfrutamos ¿No? Si Al espectador Le gusta ver el fútbol Le gusta que enfoque Nada agrada Y está Ismaichel Animando por ejemplo A su selección Que su hijo Estaba jugando de portero Le gustan esos detalles La gente se disfraza Para ir a los estadios Se disfraza Se toma el trabajo El tiempo Llevan sus banderas Sus cánticos Exportan la marca De su país La alegría Bueno Ayer los campeones Delicios Estaba lleno de gente Era una fiesta Era una fiesta Claro Se acuerdan Del 2010 En esta época Veías a la gente Por las calles A la gente Con la camiseta roja Puesta En la final Todo el mundo Lleva banderas Camisetas De todos los ¿No? Toda la gente Que vivía en España Salía a la calle Era una fiesta Brutal La gente Salíamos a la calle A festejar Y muchas veces Veíamos el partido En la calle ¿Por qué? Porque podíamos verlo Con más gente Y podíamos compartirlo Con más gente Las terrazas De los bares Con televisiones Todo el mundo Veía los partidos Con otros amigos Con otros amigos Había fiesta En la calle Permanentemente No era algo privado Era algo abierto Y para compartir Ese es el fútbol Que nos gusta Bueno Por ese fútbol Hay que seguir trabajando Les recordamos Que estamos En el fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Lo pueden hacer A elfutbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Y Una de las noticias Menos importantes Deportivas Pero también importantes Pero también importantes Digo No podemos compararla Con el mundial Claro No podemos compararla Con el seleccionador Nacional de fútbol español Pero Y es que Han vuelto a entrenar Ya algunos equipos El Barcelona El Valencia El Atlético de Madrid Equipos de segunda división También Nosotros no nos hemos ido De vacaciones Y esta gente Ya ha vuelto a trabajar ¿Cómo es el fútbol? Ya empiezan a haber Los primeros fichajes Sí Ha habido un fichaje Ha habido un fichaje Muy importante Ha habido un fichaje Muy importante Chao Cristiano Chao Grace Grace por todo Grace mil Nueve años Nueve años Cuatro champions Dos ligas Dos supercopas Tres mundiales Tres supercopas Cuatro balones de oro Tres botas de oro Un gol por partido Más de un gol por partido 450 goles En 438 partidos Impresionante Pasará a formar parte De la historia Del Real Madrid Sí Y No vamos a comparar Los resultados Con otros compañeros Porque en algunas cosas Cristiano ha ganado A otros Por ejemplo El número de goles Pero en otras cosas Ha habido otros jugadores Del Real Madrid Que han ganado más cosas Que Cristiano Ronaldo Incluyendo copas de Europa Claro Como está Cogento Que tiene 6 Es un gran jugador Pero es un gran jugador Es un gran jugador Es un jugador O sea Es un goleador Descomunal Claro Descomunal Es muy difícil Que haya otros jugadores Con tanta efectividad Frente a la portería La volatilidad de Ronaldo Como extremo izquierdo Como delantero centro Da igual Su meta estaba clara Era Era la meta de rival Un gran competidor Sí Mucha hambre Mucha hambre tenía Se cuidaba mucho Entrenaba mucho En su casa Se seguía cuidando Entonces Eso le ha llevado A tener un físico Que ha respetado Mucho sus lesiones No ha tenido graves lesiones Tenía un par de percances Pero se ha cuidado mucho Entonces Su cuerpo estaba preparado Para la competición Su mente Muy ambiciosa Le ha llevado a ganarlo Prácticamente todo Con la selección portuguesa No pudo llegar Muy lejos No pero con un campeonato Con un campeonato La Copa de Europa La primera Copa de Europa Que Portugal conseguía Que él no jugó la final Estaba lesionado Estaba lesionado Pero sin embargo Contagió Le transmitió Su hambre A los compañeros Era más entrenador Que el entrenador De cara a los compañeros Sí Las imágenes Quedan ahí para siempre Una leyenda también La competencia Que ha tenido Con Leo Messi Dos grandes jugadores Que hemos tenido El privilegio De disfrutar En la liga española Han coincidido En estos nueve años Que Cristiano Ronaldo Está en España Han coincidido los dos Leo Messi ya estaba En el fútbol español Y bueno Los dos han quedado Arriba de todo En la cresta deportiva A nivel actual Por los campeonatos conseguidos Los trofeos personales también Bueno Que decida la historia Claro Que la historia Hable de ellos Y ahí lea Quien fue mejor en una parte Quien fue mejor en otra Y después hemos recibido Desde la noticia Que salió ayer De esto de Cristiano Ronaldo Infinidad de llamadas telefónicas Cartas Mensajes Correos electrónicos Algunos La mayoría Seguidores del Real Madrid Algunos preguntando Que no se lo creían Que por qué Han dejado que se marche Que por cien millones No es una cantidad Tampoco astronómica Que dos Tres años más De fútbol Ese jugador Podía haber rendido El Real Madrid Otros Han enviado chistes Sí Sí Uno muy gracioso Cristiano Ronaldo Le dice a Florentino Si yo solamente Lo que te pido Es un poco de amor 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 Porque el dinero Le daba lo mismo Un poco de amor Y Florentino Le respondía Amor Amortizado Los grandes jugadores Que ha tenido el Real Madrid Que ha tenido el Real Madrid Y entrenadores Estando Florentino Pérez Se han acabado Marchando todos Y de una manera Sin mucho amor Digamos Más empresarial Que deportivo Me parece Sí La forma de comunicarlo La despedida De los jugadores Y de grandes jugadores No vamos a hablar A pensar mal De Raúl González De Hierro De Iker Casillas ¿No? Grandes jugadores Vicente del Bosque ¿No? De Fidane Digo Grandes jugadores Que se han marchado Bueno No sé Con un apretón de manos Y un hasta luego ¿No? Sí Digo Que tenemos ejemplos Cómo se ha marchado Andrés Iniesta Del Barcelona Cómo se ha marchado Fernando Torres ¿No? Que han sido arropados Por sus compañeros Han sido arropados Por su afición Porque se han ocupado De que La afición O cómo se marchó Guardiola Cómo se marchó Guardiola Como entrenador O Vicente del Bosque A pesar de que Los últimos resultados No fueron buenos Pero Un respeto Desde la federación En todas las instituciones Bueno Parece que las cosas Se pueden hacer De otra manera Pero no obstante Le hemos consultado A Don Mejor Para que nos indicase Algo sobre este tema Y Don Mejor nos Dice Lo grande Solo asusta A los solitarios El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Lo pueden hacer A elfútbolalaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Entonces Hoy miércoles Por la noche La segunda semifinal Croacia Inglaterra Y después El sábado El tercer y cuarto puesto Y el domingo A las cinco La gran final De este mundial De este gran mundial Que el miércoles Que viene Intentaremos hacer Una lectura De lo que hayamos Leído Lo que hayamos Escuchado De las llamadas Recibidas De la información Del estudio Para acercarles A ustedes Esa otra Mirada Que podemos Tener sobre El fútbol Ya que es un Deporte cultural Es un deporte grupal Es un deporte Que hace bien Del cual Viven muchas familias En España Hay más de Más de 800.000 Personas federadas En la Federación Española de Fútbol Para Poder Ejercer Y disfrutar Del fútbol Más de 800.000 Familias Entonces Es un deporte Que mueve Un producto interior Bruto Interesante Es una marca De España Junto con el turismo Con la gastronomía Con la moda Importante Usted tenía el dato ¿Cuántos partidos Se juegan cada fin de semana En España? En todos los terrenos De fútbol Es decir Fútbol playa Fútbol femenino Fútbol siete Fútbol profesional Fútbol modesto Más de un millón De partidos Semanales Que barbaridad Toda la semana Se disputa Un millón De encuentros Se juntan En diferentes lugares ¿No? Para Disputar Partidos de fútbol Entonces ¿No? Bueno Los domingos Si ustedes van A instituciones deportivas Ven a Un partido de fútbol Y otro Y después otro Y después otro Uno tras otro Sí, sí Mire donde mire ¿No? Y Claro Entonces Una cosa que reúne a las familias Que hace conversar Es un aliciente para los estudiantes Muy importante Se recibe una Una educación Una moral Una ética Unas normas De convivencia Que son importantes Si se piensa bien Y si transmitimos valores Desde los grandes profesionales Hasta los chavales Pues Estamos colaborando En la educación De todos Que es grupal La salud Se produce Y la educación Es grupal No hay una salud innata Y la educación Y la educación No es una cosa exclusiva De algún personaje Claro Hay una formación Relacionada con el mundo del fútbol Así Ronaldo Pero voy a incluir también A Fernando Torres Andrés Iniesta Y a los últimos Coletazos del mundial Del libro De la patria Del poeta De Miguel Oscar Menasa Adiós pues Adiós Pues el poeta Ha de seguir viajando Y si mi amor Os desgarra Al romperse Ese es el sonido Fuerte De la libertad Ruido de cadenas Haciéndose pedazos Adiós Pues ya he estado aquí En mi sitio Y os entregué mi amor Mi cuerpo Hecho pedazos La voz clarividente De mis versos Y esa mirada mía Abierta Al universo Adiós Pues el poeta Ha de seguir viajando Y como alguien Me ha amado En este pueblo Y como alguien Seguramente Alguno Me ha mirado No lo pienso más Antes de irme Antes de comenzar La nueva travesía Toco esos labios Beso Esa soledad El Fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En Televisión Grupo Cero Si nos quieren Describirlo Pueden hacer Elfútbol Aldivan Arroba Gmail Punto com Un pronóstico Para el partido De esta noche Vamos a equivocarnos Con libertad Vamos a equivocarnos 1-0 Gana Croacia En la prórroga 1-0 Gana Inglaterra En la prórroga También En la prórroga También Muy bien El miércoles que viene Veremos Muy bien Muchas gracias Chao